La Municipalidad Distrital del Tambo, a través de su Casa de la Cultura, organizan el quinto concurso de bailas, Huaytapallana 2011, con más de 10.000 soles en premios. Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de abril, en el Estadio Mariscal Castilla, desde las 11 de la mañana. ¡Participan los mejores conjuntos y elencos a nivel nacional! ¡El mejor concurso de bailas y con garantía! ¡Está en el tambo! Este 15, 16 y 17 de abril, ¡no te lo pierdas! Infórmese e inscripciones en la Casa de la Cultura del Tambo.